Hola a todos, vamos a dar comienzo al repaso de esta guía, ya la guía B de historia. Ya como se dieron cuenta, cualquier duda me la hacen por el chat, voy a estar mirando el chat mientras vaya explicando. Así que es importante, o simplemente, activan su micrófono y me interrumpen. ¿Ya? ¿Listo? Ok. Me interrumpo. Super. Sí, Rocío, lo escucho. ¿Esto está grabado? Sí, desde ahora ya estamos grabando. ¿Está grabado? Sí, sí, está grabado. Ah, ya. Ya, así que cualquier duda la preguntan, ya. Vamos a proyectar. Vamos a proyectar la guía. Dentro de eso también voy a ir proyectando también el libro, ya. Por si acaso, si alguien no sabe de dónde sacar el libro, les comento que ustedes pueden entrar a la página Aprendo en Línea, y ahí pueden encontrar todos los libros, ya de cualquier punto. Ya, eh, nosotros cambiamos antes de, ya de esa página Aprendo en Línea, usted la puede mandar al grupo, por si alguien quiere entrar. Sí, yo la voy a compartir terminando esta clase, la comparto, ya. Bueno. Dentro de eso, igual en esa página encontramos hartas cosas más. También hay audio, hay video, hay hartas cosas entretenidas que uno puede ir investigando, ya. Hola, Lorenza, ahí. Ya, prosigo. Vamos a trabajar con el libro, dentro de esos libros ustedes los pueden encontrar en Aprendo en Línea, ya. Y específicamente nosotros cambiamos un poco lo que estábamos viendo. Dejamos de ver las zonas de Chile y pasamos directamente a lo que es historia, ya. En esto nos vamos a centrar en esta nueva unidad que se refiere a la, a la, el impacto que tuvo América en el proceso de expansión europea, ya. Ya, exactamente lo que es la colonización de América, ya. Muchos, algunos ya conocen por Cristóbal Colón, algunos de esos personajes, puede ser que les suene a algunos. Dentro de eso, partimos con esta unidad en la cual salían, tenían que ver estas dos páginas, la página 66 y 67, ya. Primero, antes de eso, aparecían unas preguntitas que dicen, ten presente, ¿Qué pueblo vivían en América al momento de llegar los europeos? Materia de cuarto básico, ya. Sabemos que estaban presentes en nuestra parte del hemisferio sur, los incas, y más hacia el, hacia el norte del continente, teníamos los aztecas, ya. Teníamos estas dos grandes civilizaciones. Y bueno, dentro de eso también se encontraran diferentes pueblos, también más al sur tenemos lo que es el pueblo mapuche, ya. ¿Cómo vivían algunos de estos pueblos, ya? Dentro de eso aquí podemos ver en la imagen anterior a esto, la diferencia entre los colonizadores, que estos son los españoles, como eran los, generalmente los indígenas, ya. Andaban totalmente desnudos, tenían otro, iban como en otra especie de época, ya. Los europeos ya tenían, ya teníamos, ya tenían espadas, tenían una religión monoteísta, ya, entre otros. Tenían caballos. También, los caballos de por sí, los caballos los trajeron los europeos, en América no existían los caballos, ya. Dentro de eso hay una historia bastante interesante que la vamos a ver en un, en un futuro, en una clase más sobre Hernán Cortés y su apariencia en el caballo, ya. Y una historia que se cuenta por parte de ellos, ya lo vamos a ver luego. ¿Me entro? Sí. También, los europeos trajeron los ratones también a América. Ay, ahí no sé, me pilló con los ratones. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Le respondo el próximo miércoles esa pregunta. Ya, pero no sé, si los ratones, no sé, ahí me dejo en jaque mate, no sé de dónde provienen. Lo voy a averiguar, ya. Así que eso no se lo puedo responder. Ya, seguimos avanzando en esta guía. Teníamos, el primer texto era ver este mapa, ya. Este mapa, como lo dice acá, Germanus Nikolaus, mapa mundi, Potolmeiscot. El mapa fue concebido a partir de los cálculos de Plotomeo, astrónomo y geógrafo griego que vivía entre los años 90 y 170. Ya, los estudios de Plotomeo fueron las de las principales, fueron el conocimiento geográfico europeo durante el siglo XV. Cuando hablamos durante el siglo XV, nos referimos del año 1400 al 1500. Desde esa época, vamos a empezar a estudiar nosotros, ya, del 1490 hacia adelante, aproximadamente. Ya, y este mapa era lo que se tenía pensado como era el mundo, ya, bastante diferente al que conocemos hoy en la actualidad. Ya, si se fijan, aquí estaría Europa, acá tendríamos parte de Oceanía, un poco de África, ya, y los demás continentes como América no existía. Ya, el continente de Oceanía tampoco existía. Acá tenían un poco de Asia, ya, pero el continente de Oceanía no existía. Ya, como si se fijan acá, acá tenemos el mapa, que hoy conocemos todo el mapa mundi, el mapa de esa época solo existía esta parte. Todo lo que estaba afuera era desconocido para ellos, no sabía que existían, ya. ¿Así era el mapa mundi antes, mister? Sí, este, 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 en el año 1490, se pensaba que todo esto era la Tierra nomás, solamente. Ya, exactamente, que está aquí, en este cuadrito. ¿Ya? Me hicieron una pregunta, ¿qué son esos, esos monos que hay ahí, esas personas que son? ¿Esos que son? Eh, no sé qué representan en realidad. Todas las conozco. Mi papá anda diciendo que es un demonio. ¿Que son qué? Demonios. Él dice que antes la gente pensaba que eso era como el fin del mundo, que representaba eso, que era el fin de todo. Puede ser, puede ser que, sí, dentro de eso, la clase que viene la próxima semana vamos a conversar. En esa época sabían muchas historias y se pensaba mucho en demonios y seres monogósticos que aparecen, ¿ya? Pero puede ser, puede ser que su padre tenga harta razón en eso, ¿ya? Seguimos avanzando. Este es el primer mapa que teníamos que observar, ¿ya? ¿Se entiende cómo era este mapa, no? ¿Sí? Voy a ver el chat a ver si hay alguna duda. ¿Ya? Parece que no. Vamos avanzando, ¿ya? Cualquier duda me avisan. Esto, en 1490 aproximadamente, así se pensaba que era el mundo. ¿Ya? En 1490, vamos a ver ahora el siguiente texto, que era una línea de tiempo. Dice, la exploración del mundo en los siglos XV y XVI. ¿Ya? El siglo XV es del 1400 al 1500. Y el siglo XVI es del 1500 hasta el 1600. ¿Ya? Si se fijan, 1400 hasta el 1520. Siglo XV y siglo XVI. Empezamos a ver esta línea de tiempo y veíamos que dentro del 1415, por ahí, se funda la escuela de navegación de Sagres en Portugal. Una escuela de navegación, para diferente navegación, nos referimos a barcos. ¿Ya? Tenemos, ahí pasaban diferentes años, varios años, y en 1487... En 1487, tenemos a Bartolomé Díaz, traspasa el Cabo de Buena Esperanza, extremo sur del continente africano. O sea, este caballero Bartolomé Díaz... Vamos a subir un poquito aquí en el... ¡Ah! Me fui muy lejos. ¿Dónde me fui? Ahí. Subiendo un poquito, este caballero Bartolomé Díaz, de aquí de España, o sea, de Portugal, llegó hasta acá. O sea, descubrieron bastante más de lo que conocían, hasta ahí. Ya donde tengo el mago. O sea, este caballero conoció mucho más, abrió un poco más este mapa que era bastante pequeñito. Ya en 1492, Cristóbal Colón llega a la costa de Guanabi, San Salvador. Voy a subir un poquito. Cristóbal Colón, de aquí de España, llega acá, a Centroamérica, donde están estas islas. Las islas, donde se encuentra Cuba, a esta parte llegó. Y si se fijan, ya expandimos un poco más el mapa. ¿Llegaron a América Central, mister? Exactamente, América Central, donde se encuentra la isla de San Salvador hoy en la actualidad. Pero todavía no se expandían, ¿dónde estaban los aztecas y los mayas o no? ¿O ya se expandieron por esa parte? No, eso avanzamos en el siglo XVI un poquito, ¿ya? Eso lo vamos a ver más de lleno un poquito. Pero creo que en dos clases nos vemos un poco como fue el dominio de los aztecas, ¿ya? Hay una historia bastante bien tenida sobre eso. Seguimos viendo esta línea de tiempo. En 1494 se hizo un tratado de tortecilla entre España y Portugal. Aquí se encuentra España, donde tengo el mos, y aquí al ladito está Portugal. Son países vecinos, ¿ya? Y ellos dos tenían mucha misión de colonizar, de expandirse, y ellos hicieron un tratado, ¿ya? En el cual se dividieron un sector, mitad para allá es tuyo, mitad para el otro lado es tuyo, ¿ya? Ese es el tratado, en simples palabras, el tratado de tortecilla, ¿ya? Y ya pasando al otro siglo, al siglo XVI, no, todavía no. En 1497, el señor Vasco de Gama establece la primera ruta entre Occidente y Oriente, a través del océano. ¿Qué quiere decir esto? Que hizo una ruta del lado de acá hacia allá, y así viceversa. Posterior, ya en el siglo XVI, en 1519, Hernando de Macallanes cruza el estrecho, que uno es el océano Atlántico y Pasífono, que hoy lleva su nombre. Este señor, ya en 1519, llega acá al final de Chile, y cruza el estrecho Macallanes, que es el que conocemos nosotros, que lleva su nombre hoy en la actualidad, que es el estrecho Macallanes. Cruza el estrecho Macallanes y se logra dar la vuelta. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Eso es lo que es la línea de tiempo. Y posterior teníamos otro mapa, ¿ya? Y este ya es un mapa, como lo dice acá, que es de 1507. O sea, como aquí, aproximadamente, en la línea de tiempo. ¿Ya? 1507. Entonces, ya sabemos que en 1507, ya conocían lo que es América. Si se fijan, esto pensaban que era América. Como se ve aquí en el mapa. Esto pensaban que era América. ¿Ya? Recuerden que hubo una ruta, que lo hizo el señor Bartolomé Díaz, llega hasta el final de África. Y si se fijan, ya África, ya es igual al continente que conocemos. ¿Ya? O sea, llega hasta el final. Y África ya está casi completo. ¿Ya? Dicen que este mapa, que este mapa que teníamos al principio, ya se empezaran a incorporar a otras partes. ¿Ya? ¿Tenemos partes? Díaz, era una consulta. ¿Sí? ¿Sí? Es que, no ve que ya descubrieron América. ¿Sí? ¿Y por qué no se ve ahí en esa parte del mapa, del mapa? ¿No se ve que han colonizado a Canadá, por ahí? ¿Y Estados Unidos? Es que, hasta el... No sé si entendí más o menos su pregunta. Es que... A ver, explíqueme. Explíqueme mejor un poquito. ¿Dónde está el mapa Mundi que está mostrando? ¿Por qué no habían colonizado donde está Estados Unidos y ahí? Es que eso va... ¿Por qué en Internet muestran como Surinam o parte de Brasil no muestran toda América del Sur o del Norte? Claramente, chicos. Porque si se fijan, en 1492 llegó Cristóbal Colón y él recién descubrió estas islas. ¿Ya? Estas islas. Estas que están aquí. Entonces se tenía muy poca noción de cómo era el continente en realidad. Por eso aparece un poco de Centroamérica y un poco de lo que es Brasil. Y por eso se hizo este tratado de Tordesillas después. ¿Ya? Y ahí se dividieron como esto, mitad y mitad. Y esto era de Brasil y esto de acá arriba era ya más español. ¿Se entiende? ¿Un poquito? Mister, una cosa. ¿Sí? Que mi papá dice que antes los españoles creían que como hasta donde terminaba África pensaban que había... Como que el mundo era plano y que cuando terminaba el mundo había como un abismo. Como que se terminaba todo y uno se caía. Sí, sí, sí. Sí, muchas veces... Eso me dijo. Sí, súper bien. Muchas veces uno cuando... A veces cuando uno va al mar y ve como que hay un final, una línea. Eso pensaba la gente. Uno va a llegar a ese lado y se va a caer. Y va a caer en un abismo. Súper bien. Y mi papá dice que Colón quiso descubrir que había más allá en ese lugar para ver si era tan cierto lo que decían la gente. Sí, bueno, dentro de eso hubieron varias... O sea, él tuvo ese sentido de aventurero. También dentro de eso había un sentido de fama, de ser famoso, de ser recordado por siempre. Ya, hay varios factores que los vamos a ver el próximo miércoles. Pero súper bien en eso. Tiene mucha influencia. Cualquier duda, chicos, me preguntan, ¿ya? Vamos a ver las preguntas exactamente que teníamos para hoy día. ¿Se va entendiendo o no, chicos? Sí. Genial. Sí, mister. Sí, mister. Ya. En grupo, bueno, acá dice en grupo. Generalmente hay muchos trabajos que están hablados en grupo, pero sabemos que estamos trabajando individualmente, ¿ya? Dice, considerando la línea de tiempo, ¿qué se entiende por expansión y por exploración? ¿Creen que se puede relacionar con los mapas de estas páginas? ¿Alguien que me pueda ayudar en esa respuesta o dar alguna noción de lo que escribieron? ¿Qué es la expansión y exploración? Expansión es como cuando se agranda una parte o algo. Sí, sí. ¿Como el territorio? Ya. Eh, mister, expansión es como cuando uno se agranda. Sí, súper, súper. Como cuando uno se expande, cuando se expanden a otras partes. Sí, hay mucho. Como cuando uno... ¿Lo escucho? Como cuando uno hace el pan y lo tiene que estirar y ahí uno tiene que expandir la masa. Sí, súper buen ejemplo. Tipo. Sí, súper buen ejemplo. Hay que agrandarla, se agranda. Ya. Eso sabemos que es expansión. Súper bien. Y exploración, ¿qué vendría siendo? Mister, mister. ¿Es como cuando uno aprende más de tu conocimiento o cuando conoce algo? Ya, ya. ¿Alguien más, otro ejemplo? Explore como cuando dejas una parte y miras las cosas, como... Mira, esto es lo que está a tu alrededor. Ya. ¿Y esta expansión y exploración tiene relación con estos mapas? Sí. Sí, ¿por qué? Sí, mister, como que en el primer mapa es como... Esto es lo que estaba ya explorado y en la segunda es como lo que ya habían conocido. Como cuando conocieron algo, ahí hicieron un mapa, un nuevo mapa. Claramente. Sí, hay una total... Ahí súper bien el ejemplo. Ahí tenemos que se ve que la expansión y la exploración se ven incorporados en este segundo mapa. Sí, súper. Eso es lo que había que tener más o menos en la pregunta 1. Ya. Avanzamos con la pregunta 2 que dice... ¿Qué elementos de los mapas Mundi le llama la atención? ¿Por qué? Por ahí escuché una respuesta ya en esto que llamaban la atención estos... Quizás demonios. ¿Qué otras cosas más podrían haberle llamado la atención? Chicos y chicas. ¿Alguien que quiera opinar? ¿Se escucha o no? A ver. ¿Ya? Ahí se podría... Bueno, seguiré hablando. Puede ser que le llame la atención de cómo usted... Que no es tan perfecto este mapa. Si se fijan aquí faltarían como muchas islas. Muchos detalles a lo que conocemos el mapa hoy en la actualidad. Puede ser que también le haya llamado la atención los colores. Puede haber sido varias cosas. Y ahí el por qué ustedes colocan... No sé por qué le llamó la atención su argumento. Ya. Este es totalmente una pregunta de opinión. Cualquier cosa que ustedes hubieran puesto... A mí me llamó la atención este monito que está aquí porque se parece a Zeus. No sé. Y listo. Ahí está mi opinión con un argumento. ¿Ya? La pregunta 3 dice... ¿Qué diferencia reconocen entre ambos mapas? ¿Qué semejanzas y diferencias entre los mapas mundos actuales con los presentados en estas páginas? Ya aquí pudimos conversar un poco de que la diferencia... Acá se nota que se está incorporando América. África está completo a diferencia del de acá. Que se conocía en la parte del inicio. Y además de eso, hay totalmente diferencias. Hoy con la actualidad. Nosotros hoy en la actualidad tenemos mapas que son totalmente casi exactos. Gracias a los satélites. ¿Ya? Y ahí... De eso se trataba la guía de esta semana. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. Y vamos a resolver algunas dudas que aparezcan en el chat. Sí, yo voy a tratar de subir... Ahora en la tarde, terminando esto. Voy a tratar de subir los videos a YouTube. Y... Voy a tratar de compartirlo antes de las 7, 8 de la tarde. O si no, ya se los estaría compartiendo mañana. ¿Ya? Quiero activar las cámaras para que nos despidamos. Y nos vemos mañana. Y nos vemos. ¡Chau, mister! ¡Chau, mister! ¡Chau, mister! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, mister!